Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este lunes. El albergue del nuevo Hospital General de León ya abrió sus puertas y tiene capacidad de atender a 100 personas diariamente. Todos ellos tendrán que ser originarios de otros municipios. Nora Camarena Jiménez, presidenta del Patronato Sumando Voluntades del Hospital General de León, mencionó que las personas que están y estarán siendo hospedadas tendrán que ser referidos por parte de trabajadores sociales del propio nosocomio. El albergue estará funcionando de lunes a sábado y se recomienda que únicamente se hospeden una o dos personas por familia para poder dar atención adecuada a todos los que la requieran. El servicio incluye hospedaje, comidas y cenas diarias para facilitar la comodidad de los familiares de personas que estén recibiendo atención médica en el nuevo HGL. El gobierno de la morenista Beatriz Hernández Cruz eligió a Soluciones Móviles Hidalgo como su proveedora favorita, pues no solo le facturó luminarias para renovar el alumbrado público de Salamanca, sino que también le vendió artículos de oficina, computación, consumibles para impresión, así como electrónicos, drones, celulares y radios. A la empresa Soluciones Móviles Hidalgo se le han comprado $1.443.773 pesos en celulares, computadoras y hasta un dron. Según las facturas electrónicas expedidas, primero se adquirieron equipos celulares que estarían acorde con el giro original de la empresa, pero con costos que no corresponden a los precios de lista de menudeo. Esto además de los 36 millones de pesos en contratos que ya se le asignaron para la compra de 22.000 luminarias LED. La industria ladrillera representa una de las principales fuentes de contaminación en el estado. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordinamiento Territorial no ha hecho un conteo reciente sobre cuántos hornos ladrilleros operan en el estado. A través de una solicitud de acceso a la información realizada a esta secretaría en el 2019, se pudo comprobar que las cifras que la dependencia estatal tiene son exactamente iguales a las de un padrón que fue hecho en el año 2013, por el entonces Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial tiene un padrón de 2.184 hornos ladrilleros en operación en todo el estado con fecha al 2013. En este mismo estudio se señala que entre ese municipio se concentra más del 50% de estos hornos, es decir, un total de 1.321, mismos que operan con 974 productores, que son 940 hombres y 34 mujeres. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. No te olvides de estar pendiente de toda la información a través de ZonaFranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con María Jaramillo.